Hablamos de las buenas relaciones entre Rusia, China, la India, etc. ¿Es posible que de estos países surja una alianza capaz de contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos? Nosotros nunca forjamos alianzas contra otros, ni trabamos amistad con nadie para ir en contra de otros, quienes quiera que sean. Tenemos toda una red bastante ramificada de organizaciones de cooperación, que fue creada hace muchos años. Por supuesto, aquí cabe mencionar las estructuras formadas tras la disolución de la Unión Soviética, la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. También mencionaré aquellas estructuras que se formaron en un espacio geopolítico más amplio. Primeramente, se trata de la Organización de Cooperación de Shanghái, la cual ha establecido y actualmente desarrolla vínculos estrechos con la Unión Económica Euroasiática y en el marco de los proyectos de integración euroasiática con la Iniciativa China de la Franja y la Ruta. Quisiera resaltar que muchos países del mundo árabe han manifestado interés en establecer contactos con la Organización de Cooperación de Shanghái, donde están representadas el resto de las principales subregiones de nuestro enorme continente. Y estos procesos que establecen alianzas positivas y constructivas como esas, no alianzas antagonistas ni en contra de ningún otro país, paulatinamente van adquiriendo un carácter global, lo que es evidencia en el desarrollo del quinteto de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Nuestros amigos de Arabia Saudí también se interesan por esta asociación, al igual que Argentina, que a través de su ministro de Asuntos Exteriores manifestó su deseo de convertirse en un integrante de pleno derecho de los BRICS. Se está preparando una nueva cumbre de los cinco países. En esta cumbre se recurrirá al formato Outreach, que permitirá a una docena de países, principalmente en desarrollo, participar en la cumbre. En fin, estos procesos ya están en marcha. Y lo más importante es que sabemos que nuestros amigos de Occidente tienen muchas fobias y complejos. Sufren del complejo de superioridad y del complejo de infalibilidad, pero también sufren de paranoia, porque cada proceso en que Occidente no participa y que no controla se percibe como la fronda y como una amenaza a su dominio. Es hora de erradicar estos comportamientos y estas costumbres.